Pero, escuchando tu historia de vida, no te da la impresión, sin criticar a nadie en particular, que al futbolista mexicano le falta la ambición que le sobra al sudamericano para escaparse de aquí y crecer. Es una liga muy buena, porque paga muy bien, porque estás en tu casa, estás con tu familia, pero no ves a chicos con mucho talento de 20, 21 años que dices, que tú dices, bueno, ¿qué hace este aquí? O sea, este podría irse ya y desarrollarse en el Betis, aparte del Aines y de Guardado. O sea, no ves esa ambición que tiene el uruguayo, el paraguayo, el argentino, el peruano, de irse a Europa, que allá son las grandes ligas. Bueno, en ese sentido, Javier, no es por uno hablar mal, porque no me gusta, a mí me gusta ser una persona muy frontal, sea con quien sea, ¿no? Y me ha tocado, compañero, digo, mexicano, en general en México, si vos ves el talento, muchas veces están muy por encima de nosotros los sudamericanos, es una realidad. Pero el tema, como lo decís vos, a veces el jugador sudamericano, la ambición esa que tiene de querer más y más, de seguir progresando, creo que es lo que marca mucho la diferencia. A comparación de, no voy a meter a todo en más bolsa, porque hay muchos mexicanos que han marcado mucha historia, tanto del jugo mexicano como en el exterior, en Europa, pero a veces yo les puedo decir la palabra que son muy conformistas, te diría. Digo, yo tengo compañeros mexicanos que yo se los he dicho personalmente, sin problema, obviamente no voy a dar nombres, pero les digo, vos te conformaste con debutar y con jugar unos minutos y con ir a la selección y ya está. Es el tema de la ambición, ¿no? Yo lo veo por ese lado, que a veces se conforman muy rápido. Y dime una cosa, cuando estás en México, ¿qué tan real es el seguimiento que te da el director técnico de tu selección? O sea, si están pendientes de los uruguayos que hay en México, porque luego, ¿te acuerdas el tema de Marcone, que se volvió muy polémico, no? Que quería regresar a Argentina porque si está en México, realmente se pierde un poco del radar. ¿Qué pasa con Uruguay y México en ese sentido, con la selección de Uruguay y la Liga Mexicana? No, no. En Uruguay la verdad que la selección sigue mucho a los jugadores mexicanos, ¿no? Digo, de uruguayos que juegan en la Liga Mexicana. Como te decía recién, tenemos la mala fortuna de que muchas veces no pasan los partidos en directo, para que los puedan ver, pero sí la gente de la selección tiene un seguimiento importante del fútbol mexicano y los jugadores que pueden tener un proyecto para ir a la selección, ¿no? Bueno, a mí últimamente me tocaba ir a la selección, Cabecita Rodríguez. Hoy en día, Fernando lo viene haciendo muy bien y yo creo que debe estar en la mente de la selección, por más de que haya muchos jugadores, digo, ha hecho las cosas muy bien. Y yendo al tema de Marcones, yo no lo veo como excusa, digo, ir a la Argentina para que te vean más cerca de la selección, porque acá se han ido muchos jugadores argentinos a la selección. Guido Pizarro, Guido Rodríguez y algunos jugadores más seguramente en algún momento habrán ido. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!